Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Bueno chicos, el vídeo de hoy es un poco mezcla de horas, porque es que esta mañana he empezado a grabar que ahora veréis imágenes, pero era tan temprano, era de noche todavía y es que no se veía nada. Entonces digo, bueno, vamos a grabar bien, que los chicos lo vean. Estamos en la Real Sociedad, es el último nacional del año, porque ya luego lo que hay es Madrid Horse Week, Top Ten, etc. Pero el último nacional que podíamos participar, Ipsy y yo. Ya estoy en el ascensor y nos vamos de concurso. Chicos, son las 6 de la mañana, estoy en el garaje y nos vamos a la finca. Tengo un sueño que me muero. Para que me creáis, es totalmente de noche, acabo de llegar a la finca, ahí se ve la luna y no se ve nada de nada. Bueno, para que esté preparada para el concurso, vamos a echarle... Es que estoy aquí sola, todavía no ha venido Jesús, me ha abandonado. Vamos a echarle el piensito y el chorrito de Iron Cell para que esté a tope de Kimbess. Ya sabéis que TRM tiene una gama de productos para... Bueno, pues para ayudar en el deporte a los bichos. Perdón, que con la cámara yo no estoy acostumbrada. Nada, que vamos a desayunar. Yo no he desayunado todavía, pero mientras ella desayuna, yo me voy a poner a trenzarla. Chicos, hemos tenido un pequeño percance, vamos un poco tarde y me he tenido que cambiar en el camión. O sea, esto es... Es que es muy pronto, es muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Resultado de Ipsey y Mav! ¡Cuatro puntos en el tiempo! Bueno, ¿qué? Dinos algo A ver qué tal Es que hay mucha gente Se está quejando del patrocinador Patrocinador, toma nota Han venido los de Calella a vernos Vámonos Lleva el dinero Lleva el libro La primita, Inoa Hola, Inoa Ya hemos acabado el concurso La verdad es que, bueno Hemos tirado un palito Yo creo que todavía Yo estoy un poco baja de forma Es verdad que este mes Pues ha sido un poco parón, ¿no? De todo La yegua también Ha notado un poquito el bajo de forma Pero sobre todo yo Pero estoy muy contenta, chicos Porque sobre todo Ya no es el palito, ¿no? Es la cosa de volver a salir a la pista Volver a tener una ilusión Además hoy he corrido con los protectores de cocote Que estoy segura que me ha dado mucha energía Ella me ha ayudado un montón en la pista Porque en el doble hemos metido un tranquito de más Pero el resto, bueno, pues hemos vuelto poco a poco A ser ese binomio que éramos antes De este paroncito Así que, ¿qué os puedo decir? Que los que estáis en un momento parón En los que estáis en un momento bajón Que de todo se sale Que hay que currar Porque eso sí, es importante el trabajo Es importante el apoyo de toda la gente que nos rodea Porque ahí, por ejemplo Jesús ha estado muy al lado mío Mi familia, mis patrocinadores Que al final, pues siempre son Un venga nata que tú puedes Creemos en ti Y quieras que no Pues eso se nota Y eso se agradece un montón Desde aquí quiero dar las gracias A Arturo y a Yolanda de Calella Que además Arturo ha venido a vernos Que se ha pegado un madrugón ¡Qué alucinas! A todo el Quimbes y TRM Y a Rubén de KinoShop Que también nos ha traído material Súper chulo para poder competir Y que la princesa y yo fuéramos Súper guapas en la pista A ver, que estoy un poco doblada Me voy a sentar aquí Que hemos dejado un rato a Ypsi comer Ya veis que en el camioncito Pues lo que nos gusta después de trabajar Es que ella vuelva a recupere Se ha tomado su forrajito de Calella Y ella esté tranquilita Ahora ya nos vamos a ir para casa Son, bueno, las 10 de la mañana Hemos desayunado aquí Y nada, nos queda mañana ¿Qué os digo de mañana? Pues yo creo que Quiero volver a salir con ilusión a la pista ¿No? Porque es verdad que en alguna ocasión nos pasa Que la tensión, ¿no? O los nervios O el quererlo hacer bien No te dejan disfrutar del momento ¿No? Y hoy, pues casualmente He salido contenta a la pista Yo me notaba cansada Porque me notaba falta Pero igualmente he salido contenta Sabiendo por dónde quería ir en el recorrido Qué quería hacer Y creo que eso es Bueno, pues que me vuelve la sonrisa ¿No? Y entonces eso es lo importante Mañana quiero hacer lo mismo Sin ese palito Que os lo debo Y bueno, por lo menos Igual o mejor Bueno chicos Ya estamos en la finca Ya hemos venido Y la verdad es que es súper pronto Porque son las 11 de la mañana Pero esto es lo que tiene con Gulshar tan temprano Siempre me decís que queréis Pues conocer un poco más sobre mí Sobre el día a día Cosas que hago con Ipsy, etc Entonces os voy a contar Qué vamos a hacer ahora Como ya he sudado un poquito Y os he dicho antes Que estábamos un pelín fuera de forma Sobre todo yo Pero ella también un pelín Le vamos a dar un poquito de electrolitos Que nos los trae Equimbés Y son de la marca TRM Para que ella recupere todo el sudor Bueno, pues todas las sales Que ha perdido con el sudor Y mañana esté a tope Y además, bueno Cosas que vamos a hacer ahora La voy a soltar en el prado Porque hace un día de súper sol Para que coma su forrajito Y esté todo el día Pues recuperando Y se pueda revolcar Y hacer lo que quiera La voy a poner la cabezada vieja Porque evidentemente Como se va a rebozar La va a poner perdida Y luego un detalle Que me gustaría contaros A modo anécdota Y que no todo el mundo hace Yo, mira Venir por aquí Como veis Ahora mismo está en modo Pelorrizado ¿No? Y diréis Wow, mañana concursa Porque le has quitado los moñitos Pues es una manía que yo tengo ¿Vale? Me gusta Que si O sea, cuando acabemos el concurso Quitarle los moñitos Y además Relativamente pronto Porque yo me imagino Cuando me hago una coleta O un moño fuerte ¿No? Que te está ahí tirando Todo el rato el pelo Y es incómodo Y a mí no me gustaría dormir así Y entonces digo Bueno, pues con la gorda Hago lo mismo Aunque me cueste currar más Y aunque me cueste madrugar mañana Para volverla a trenzar Pues yo la dejo ya Tranquila Con su crin suelta Y que no tenga ahí Ninguna tensión Es un detalle Es algo que quería contaros Porque como siempre decís Que me queréis conocer más Pues mira Si conocéis una parte más de mí Hola familia ¿Qué tal? Bueno, hoy estamos a domingo Segundo día de concurso Veis que mi cara No es del todo Lo feliz que querría Y el motivo es porque Bueno, hemos ido Por la mañana Hemos cargado Hemos llegado al concurso Hacía muchísimo frío De hecho Ha empezado en medio De la prueba Como a chispear Y el caso es que Bueno, pues estábamos calentando Todo iba fenomenal Y justo en el último salto Antes de entrar a pista Que era un fondo Pues un poquito más grande Y que siempre Jesús Nos pone pues eso Pues un fondito Un vertical de salida Pues íbamos galopando La yegua Se ha estirado arriba En el fondo Y que la tía Lo ha hecho guay Pero yo la he notado Como si en el dorso La diera un tironcito Y luego Al recibirse Pues sí que efectivamente Le había dado ese tirón Que yo le he dicho a Jesús Yo creo que se ha hecho daño Entonces bueno Hemos parado un poco Habíamos pedido por favor Que pues no retrasaran Unos 5 o 6 caballos Porque además salía yo De las últimas La hemos andado A ver si solo era Pues un tironcito O qué ¿No? Por ver un poco Y bueno pues luego Después de haberla estirado Y tal Hemos vuelto a trotar A galopar Y es verdad Que ella No estaba mal del todo Pero yo la notaba incómoda Hemos dado un verticalito Muy bajito Para ver Qué reacción tenía ella Y sí que estaba un poco Como con cuidado ¿Sabéis? Esto no la duele No le molesta Pero sí con un cierto cuidado De a ver si me voy a hacer daño Entonces hemos decidido No salir a competir Esto Bueno yo la verdad Es que he dicho Jo me he venido un poco abajo ¿No? Pero bueno Jesús me ha dicho Que esto es normal Que en muchísimas ocasiones pasa Muchísimos jinetes Les pasa Lo que pasa es que evidentemente Pues a lo mejor Si salen a competir Con 2, 3, 4 caballos Pues es verdad Que no se nota tanto Yo sobre todo Bueno pues Lo que hemos decidido Creo que es súper correcto Yo no quiero Arriesgar a la yegua Para nada Es más Si hubiéramos salido a pista Seguro que con el buen corazón Que tiene Pues hubiera hecho el recorrido Pero con algún esfuerzo Incluso a lo mejor Se hubiera podido parar Porque si va a más Le podría haber dolido O haberse hecho más daño Entonces para evitar eso Hemos decidido Mira Ha saltado bien Ayer fue un súper día Nos quedamos con eso Nos vamos para casa Ahora ya estamos aquí En la finca La hemos dejado pastando Y tal La he estirado en caliente Y vamos a llamar A Mari Marta De Equidinamia Pues para que la vean Porque posiblemente Con el frío Y estos cambios así De temperatura Pues ha podido ser un tirón Que decir Bueno a lo mejor Es un poco tontería Y tal Pero yo la verdad Es que los quiero cuidar muchísimo Ya sabéis Cuál es nuestra política De salud y bienestar De los caballos Y yo creo que en este momento Es cuando se debe aplicar Que no importa El que yo me haya gastado dinero En un concurso O en el que yo quiera salir a competir Si mi caballo No está al 100% De su condición física Entonces creo que lo principal Es nuestro bichejo Bueno parece que este final de año No está siendo del todo redondo Como nosotros queremos Pero bueno Esta es la vida del deportista Y además sabéis que en el mundo del caballo No solo es el deportista persona Sino también el deportista animal Entonces al final Somos dos El porcentaje de cosas bien Y el porcentaje de cosas Que puedan pasar mal Es mayor Deciros Quiero quedarme Con cosas positivas Del concurso De esta semana Y del entrenamiento Porque creo que al final Siempre hay que sacar Algo bueno De todo De hecho En el blog Que ahora está Ruth Fernández Escribiendo En nuestro blog De NMV Ella es psicóloga Psicóloga deportiva Y trabaja mucho Este tema Con los deportistas En los concursos Pues es verdad Que siempre Gana uno Primero, segundo, tercero Ganarían tres Imaginaos Pero si te quedas solo con eso Pues dices Pues a lo mejor El 99% De mi carrera deportiva Pues es Es que ni Marcus Senin Puede ganar siempre Porque hay un top 20 Y hay un top 10 mundial Entonces Eso sería imposible Me encanta esta parte de Ruth En la que dice Que siempre hay que sacar Algo de aprendizaje Y algo positivo Del concurso Esto es a lo que vamos Vamos a sacarle chicha Yo me quedo con que Hemos estado dos semanas Entrenando Me he vuelto a sentir Pues esa parte de nata Que me gustaba Deportista De conocer a mi yeguita Y entrenar con ella Ir día a día Preparando un calendario Ver que hoy toca domita Que hoy toca estiramiento O trabajo de pulmón Que mañana toca saltar Que pasado hay que hacer Un recorrido Etcétera Eso mola Porque al final Cuando eres deportista Y te preparas un calendario Y unos planes Pues es divertido Llegar y llegar A conseguirlos Luego por otro lado También me quedo Con el último entrenamiento Que hicimos Jesús y yo Que creo que también Va a ser chulo Que hagamos un vídeo En el que en una Esquinita de la pista Que yo dije Jo Jesús Hicimos un trabajo Hicimos un trabajo en lazo Para tener activa La yegua Y en la mano Y yo también atenta A la hora de acompañar Y a la hora de avanzar En la vuelta Creo que os puede servir Si os apetece Que hagamos el vídeo Decirnoslo Por abajo Que lo leemos Y lo preparamos De la semana previa Y yo siempre me quedo Con eso Y luego del concurso Del concurso Bueno pues es verdad Que ya sabéis Que vengo De una rachita Un poco plof Personalmente Y siempre decimos Que la cabeza Del deportista Es muy importante Cómo nos sentimos Cómo queremos Hacer las cosas O cómo si salimos Negativos Nos afecta En grado negativo A la competición Entonces yo iba a ir Con un poco Con duda El decir Nata Cómo te vas a presentar Al concurso Después de lo que nos ha pasado Este mes pasado Y la verdad Es que me ha gustado Me ha gustado Porque entré en pista Que además Jesús siempre me mira Como diciendo Hoy traes cara De vamos a por todas O traes cara De no es un buen día Y desde el principio Pues dijimos El recorrido nos gusta Va a ser fácil Y asequible Para la yeguita Y desde principio A fin Ayer sábado Me gustó mucho Me gustó el volver a retomar Estábamos ya compitiendo En un nacional Conocí a gente Que no seguía del blog Que me encantó Vi a muchos amigos Y conocidos Compitiendo conmigo Que me hizo también Muchísima ilusión Y yo creo Que me quedaría con eso Y luego A nivel profesional Por así decirlo Del domingo El saber tomar decisiones Muchas veces Cuando un jinete O amazona Pasa por estos momentos Y toma una decisión adecuada Yo creo que también Nosotros crecemos Y nos formamos Y aprendemos de ello Entonces yo creo que hoy Aunque Bueno pues ha sido Una decisión Que no nos ha gustado ¿No? Porque supone No competir Pero ¡Ay! Joder es que Pero al final Ha sido una buena decisión ¿No? El decir La salud de mi caballo Por encima de todo Así que yo creo que Bueno por lo menos Ha sido Un fin de semana Un poco agridulce Pero con muchas cosas buenas Y sobre todo Con ganas de seguir trabajando Y seguir para adelante Porque este 2020 Sí que sí Nos tiene que traer buenas cosas Y bueno chicos También veníamos en el camión Jesús y yo Hablando de esto ¿No? De De que importante Es tomar estas decisiones De como Un caballo Si por ejemplo Hubiéramos competido a Ipsi Y a lo mejor Se hubiera hecho daño Como influye ¿No? En su cabeza En negativo Entonces creo que es muy importante Desde eso Hasta un caballo Que se os pueda empezar A parar en pista ¿Qué hacer? Entonces reflexionando Os queríamos preguntar Si queréis que hagamos Un vídeo sobre esto Porque creo que A todos los jinetes amazonas En algún momento De nuestra carrera deportiva Nos ha pasado O nos pasará Y a lo mejor Es un vídeo Bastante informativo Y formativo Que os puede servir Pero por si acaso Antes de hacerlo Como siempre decimos Decírnoslo Por si os apetece Verlo en el canal Y como vuestros deseos Son órdenes para nosotros Si decís que sí Lo haremos Y dicho esto familia Hoy que hace un frío Que pela O sea voy Como una cebolla forrada Vamos a recoger ya Me voy a tomar Un chocolatito caliente Jesús un cafelito Y nos vemos El próximo día En este Nuestro canal A las 8 de la tarde Un besazo enorme familia Bien ¿No? Como siempre Un saludo ¡Gracias!